El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-17 Super Astro Sol para este martes 7 de diciembre. Supervisa, no es un sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo ganador es 7, 8, 7, 3 y el signo es Leo. Verifiquemos, ganadores de Super Astro Sol, 7, 8, 7, 3, Leo, 78, 73, el signo es Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Felicitar.